Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento 20 secretos de Jason Momoa, Aquaman. Ceja El que su ceja tenga esa forma tan especial no es de nacimiento, ya que es una cicatriz. Esto porque él participó en una pelea de bar. Durante la pelea fue atacado con un vaso de cerveza roto en el rostro. Es así que Momoa tuvo que recibir muchos puntos de sutura y una cirugía reconstructiva. Lo bueno es que solo le quedó esta cicatriz, la cual se volvió un rasgo único en él. Salvavidas Antes de ser actor, él fue un verdadero salvavidas, logrando ser el salvavidas más joven de la historia de la Costa del Golfo. Modelo Él comenzó una carrera como modelo a los 23 años. Esto en 1998. Le fue tan bien que ese mismo año ganó el título como mejor modelo en Hawái. Guardián Ahora todos lo conocen por Juego de Tronos y Aquaman, pero él empezó en la famosa serie de Guardianes de la Bahía, donde ya mostraba un extraordinario físico. Un dato que casi nadie sabe es que para ganar el papel tuvo que mentir, ya que presumió más experiencia de la que realmente tenía. Rastas Aunque no lo parezca, las razas que Momoa posee en Stargate Atlantis fueron reales, al menos hasta la cuarta temporada, ya que luego se las cortó, porque decía que eran bastante incómodas en las escenas de acción, y le provocaban mareos y hasta dolores de cabeza. Caballos Aunque en la película Conan el Bárbaro se le ve montando y conviviendo con caballos, a él, estos animales le aterran. Es así que las escenas que involucraban a los caballos tuvieron que ser hechas con dobles o CGI. Marvel Actualmente cuando pensamos en Aquaman, la persona que se nos viene a la cabeza es Jason Momoa. Es por eso que se ha vuelto un emblema de DC, pero antes pudo haber estado en Marvel, y es que lo invitaron a ser Drax, en los Guardianes de la Galaxia. Él no aceptó, porque quería dejar de hacer papeles de acción por un tiempo, aunque después aceptó ser Aquaman. Extremo Jason ama los deportes, y gracias a esto se mantiene en forma, pero los que más le gustan son los extremos, desde el surf hasta la escalada en roca. Música Jason tiene muchos talentos, y una de las cosas que más disfruta es tocar música. Increíblemente, él toca muy bien la guitarra, la batería y hasta el piano. Hijos Aunque él ama lo que hace, ha confesado en varias ocasiones que él no desea que sus hijos se conviertan en famosos. Estudio Momoa no solo es actor, ya que él estudió una carrera, sí, biología. Además vivió en París para estudiar pintura. Religión Él es budista, y tanto tuvo un llamado de fe, que se fue al Tíbet a estudiar las prácticas con los monjes. Hakka Él está conectado con sus orígenes, es por eso que practiqué el Hakka. El Hakka es una tradición de la cultura Maori que consiste en una danza ritual, donde se dan gritos de guerra o de batalla. Esta representa de forma feroz el orgullo, la fuerza y la unidad de una tribu. Tronos Algo que casi nadie sabe, es que en su audición para la famosa serie Juego de Tronos, hizo el famoso Hakka. Esto se le ocurrió porque quería llamar la atención de los productores, y fue muy buena idea, porque al final logró el papel. Motos Una de sus pasiones son las motos, es por eso que siempre que puede, va a rodar. Abuela Él está muy apegado a su abuela, a la cual adora. Su unión, pláticas y encuentros los comparte Jason en sus redes. Rock Jason ama el rock, y por eso va a todos los conciertos que puede. Además, actualmente, aunque es muy famoso, siempre le gusta estar donde está todo el público, y no en un lugar especial. Gracias a esto, sus fans pueden convivir con él. Cerveza Así como cualquiera, le gusta tomarse unas cervezas de vez en cuando. Y siempre que lo hace, trata de encontrar su cerveza favorita, Guinness, la cual es una icónica cerveza negra irlandesa. Ramen Una de sus comidas favoritas es el ramen, y lo come siempre que puede. Obvio, le toma fotos y las sube a sus redes sociales, disfrutando de su platillo favorito. Ejercicio Su trabajo físico se debe a que realmente le gusta hacer ejercicio. Es por esa razón que hacer sus rutinas físicas diarias le agrada y las hace con mucho gusto. Fama Muchos se sorprenden que a pesar de tener un físico que atemoriza, él es muy agradable en persona. Además, todo el tiempo se está riendo y contando chistes. Bueno, ahora ya conoces 20 secretos de Jason Momoa, Aquaman. A mí en lo personal me gustaría conocer a Jason, ya que siento que es una gran persona. Yo soy Marco Antonio C, y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.